Un saludo muy cordial a todas las autoridades, las autoridades de gobierno, las autoridades universitarias, señor rector, decana, señor embajador, a todos los profesores sobre todo que han estado trabajando intensamente por años, ya por varios, muchos meses y más que eso, por idear, concebir, pensar en todos sus detalles este nuevo programa, esta nueva carrera que va a otorgar el título de internacionalista. Seguramente todos nosotros vamos a insistir en que es un momento especial por esta condición que tiene este esfuerzo de aunar visiones de voluntades también y compromisos de dos importantes unidades académicas de nuestra universidad. Desde la concepción misma de lo que iba a ser este programa, de lo que es hoy día, tanto desde el punto de vista teórico como hasta el último detalle de su implementación. Es un compromiso desde las ideas, desde la imaginación hasta el compromiso final con los estudiantes que van a integrarse a la universidad. Cada vez que la Universidad de Chile inicia un programa, ya sea de posgrado o de pregrado, lo hace desde lo que es el sentimiento más íntimo de nuestra misión, lo hacemos por el país. Eso nos compromete entonces a entregar lo máximo de lo que tenemos y a ir desarrollando en forma continua, mejorando estos programas, entendiendo profundamente su significado en el momento en que se encuentran con lo que les da finalmente carne, que son los estudiantes que lleguen a este programa. Sabemos y nos interesa mucho, especialmente observar este proceso, que aquí no es solo un programa, no son nuevos estudiantes, diálogos, interacciones con los profesores, de los profesores entre sí, sino un espacio nuevo que se abre en la universidad, un espacio que debiera tener una condición especial en cuanto internacional. De alguna manera este programa puede constituirse en un lugar distinto en la universidad que convoque a distintos estudiantes que circulan año a año por la universidad, que vienen de distintas partes del mundo y que si bien no sean quizás los estudiantes formales de este programa, contribuyan en hacer de esta carrera un espacio internacionalizado. La universidad de Chile se ha preocupado siempre de ser la ventana al país. Nosotros entendemos que quien entra a la universidad de Chile como estudiante, de alguna manera, es una puerta a Chile y eso lo hemos sentido personalmente muchos de nosotros, que nos formamos la mayoría acá, como que cuando entramos a la universidad de Chile, entramos a Chile para quedarnos, para siempre. Se abre esta ventana. Un programa como este, y creo que es la mirada que tiene que tener la universidad de Chile en este momento, es que abre una ventana al mundo y ese es el desafío, creo, como universidad hoy día. Sin dejar de ser la puerta de entrada al país, tiene que ser también la mirada al mundo y este programa puede ayudarnos mucho en eso, no solo en la mentalidad, no solo en lo conceptual, sino en los encuentros humanos en un espacio internacionalizado. Así es que recibirán todo nuestro compromiso de apoyo, todo el agradecimiento. Sabemos el esfuerzo grande que significa en las universidades de Chile llegar a este momento y sin más eso, estaremos trabajando con ustedes. Muchas gracias. Aplausos Gracias.